Bueno, hay sitios web tan lentos cargando que cuando termina de hacerse todo el pintado, toda la impresión, pienso he tenido relaciones que han durado menos y así no se puede ir por la vida. Hablo de la carga de webs. Pero hoy toca abrocharse los cinturones porque Germán, nuestro próximo oponente, viene a hablarnos de velocidad, de hacer que la cosa vaya rapidita. Y sigo hablando de carga de webs. En 1985 hubo tres grandes estrenos. El de los Goonies, el de Regreso al Futuro y el de Germán en el mundo de las TICs. Ya ha llovido, ¿eh? Pero Germán no solo es un experto informático, es además un emprendedor que sabe por experiencia propia lo mucho que cuesta crear una tienda online y hacer que esta venda. Montó su primera tienda online en 2006, 2007 y desde entonces, aparte de tener la tienda online, monta otras tiendas online para otros clientes, es consultor de diseño web, diseñador y consultor web, lleva servicios de mantenimiento y de Google Ads. Es un miembro muy asiduo de la meetup de WordPress Torrelodones, de la meetup de WordPress Collado Villalba, donde incluso ha dado una charla, pero hoy se nos estrena en una Wordcam. Así que, ¿estáis preparados para aprender a hacer que vuestro WordPress vaya rápido en lugar de a paso de tortuga? Pues como es su primera Wordcam, vamos a darle un aplauso muy, muy, muy cariñoso. Bueno, muchas gracias, Lidia, por tu presentación y muchas gracias a vosotros por elegir esta charla. Y bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos a ver, supongo que si estáis aquí en esta charla es porque tenéis, bueno, administráis o gestionáis alguna web que no va muy rápida o tenéis algún problema de rendimiento, ¿no? O que, como le pasa aquí a este señor, porque cuesta que eso arranque, ¿no? Quizás os preocupe, os preocupe que vuestra web, o vaya lenta, pues, podáis perder visitantes. Os preocupe quizás que podáis perder ventas porque tenéis una tienda que la gente que entra y que tarda tres o cuatro segundos en ver la página cada vez que se va moviendo, pues, puede estar preocupado porque dirá, vamos a ver, y cuando vaya a pagar no se me quedará esto colgado, ¿no? Pérdida de confianza. Y lo que también os preocupará, perder posicionamiento porque ya sabemos que Google cuando rastrea nuestra web tiene un tiempo limitado, le asigna un tiempo y si en ese tiempo no es lo mismo que pueda cargar dos webs porque no puede, es así de lento, a que pueda cargar diez páginas para poderlas indexar, ¿no? Y hace tiempo que Google mira que una web se indexe rápida en móviles. Eso exige aún, es más exigente en el sentido de que si la web se carga muy lenta en ordenador, imagínate en el móvil, ¿no? Aún peor. Y luego nos encontramos con una pescadilla que se muerde la cola y es que si no conseguimos conversiones porque nuestra web es lenta, Google se da cuenta y no va a bajar en el posicionamiento. Entonces, si estamos más bajos en el posicionamiento, pues vamos a tener menos conversiones, ¿no? Bueno, no sé, si alguien no estaba preocupado y o se preocupa un poco, pues disculpan, ¿no? Vamos a ver, cosas a tener en cuenta. Lo primero que necesitamos son herramientas, ¿no? ¿Herramientas para qué? Pues para dos cosas. Primero para detectar dónde podemos tener un problema y luego para poder solucionarlo. ¿Qué herramientas tenemos para poder detectar el problema? Bueno, pues lo primero que yo sugiero es el inspector web de vuestro navegador. La siguiente charla, la mía, de Carlos García, os va a hablar de los inspectores web, por si queréis ahondar en el tema. Y luego, pues tenemos herramientas online. Tenemos la madre del cordero, que es la PageSpeed Insight de Google. Y luego tenemos otra serie de herramientas, de más sencilla a más compleja, que son Pingdown, GTmetrix, WebPages, Test. Y luego hay algunos plugins, no muchos, que también nos pueden ayudar a detectar este tipo de problemas. ¿Con qué herramientas contamos para solucionarlo? Bueno, pues configuración, configuración tanto de WordPress, configuración en el hosting. Hay bastantes plugins que nos pueden ayudar. Algunas veces nos tenemos que meter con codificación. Y luego, lo que sí que hay que tener cuidadito, que para poder solucionar los problemas, muchas veces no lo hacemos a la primera, sino que es un proceso de prueba y error. Entonces, un proceso cíclico y, bueno, pues las pruebas con cuidado, ¿no? Porque, sobre todo, no hagamos pruebas en el entorno de producción. Porque si estamos codificando, metemos un plugin que nos peta, vamos a reventar a todos los visitantes que tengamos. Y hay algunas pruebas que a lo mejor son más sofisticadas, porque tenemos que arreglar problemas más complejos, que tenemos que enlazar una solución sobre otra, pues mejor hacerlo en un entorno de pruebas. Y cuando tengamos todo listo, pasarlo al entorno de producción. Pero, sobre todo, al mínimo, por lo menos tener un backup, ¿no? Bueno, érase una vez una tripulación de una nave espacial que cada uno tenía su tarea que hacer, ¿no? Lo que ocurre es que había alguno de estos que, bueno, realmente su objetivo no era cumplir su tarea, sino era sabotear, sabotear la misión, ¿no? Incluso hay alguno que tiene, pues, algún instinto asesino, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a... Esta es la alegoría, ¿no? La nave espacial en nuestra página web, en nuestra tienda online, y tenemos estos tripulantes, ¿eh? Hosting, la imagen, la plantilla, plugin, base de datos, caché. Aquí no hay mala idea, ¿no? Como en este videojuego, aquí nadie tiene mala idea. Pero sí, lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son los posibles, el posible o posible sospechoso de que nos esté saboteando la velocidad de nuestra web. Vamos a empezar por el primero, hosting. ¿Cómo podemos detectar qué señales tenemos de que puede haber algún problema con el hosting? Bueno, lo primero, el time to first byte, ¿no? El tiempo que tarda desde que yo solicito una página desde el navegador hasta que recibo la primera información, el primer byte de información del servidor. Digamos lo que tarda el servidor en responderme. Bueno, hay una referencia ahí de medidas. ¿Qué significa esto? Que cuando tengo un problema de tiempo de respuesta del servidor es culpa del hosting. Pues no, no siempre. De hecho, vamos a ver que esta señal la vamos a ver en otros componentes, ¿no? ¿Qué tenemos que ver? Bueno, hay un mínimo, ¿no? En nuestro hosting al menos tiene que funcionar con HTTP2 y al menos tiene que tener compresión, ¿no? Gzip, Broly, mejor. ¿Y qué otra señal podemos ver que hay algún problema? Bueno, pues ver que ficheros de poco tamaño, de 15, 20K, pues tardan en cargarse. A lo mejor tardan dos décimas de segundo. Bueno, pues eso ahí pasa algo raro, ¿no? Rendimiento irregular. De pronto mi web va bien y hay un momento dado que se queda encogida, se queda atascada y luego va bien, ¿no? Bueno, no sé, ahí pasa algo raro. Hay que distinguir muy bien si es que nosotros en nuestra propia web estamos haciendo algo o no, no estamos haciendo nada. Hay algo externo fuera de nuestra web que nos está afectando, ¿no? Otra forma que podemos encontrar algún problema es probar un plan de hosting. Si llamamos a nuestro hosting porque tenemos un problema, es probable que nos digan, mira, estoy viendo que te estás quedando corto de CPU, necesitas un plan de hosting más amplio, ¿no? Bueno, pues si os permite probarlo, pues vamos a probarlo. Y si no tenéis confianza en vuestro hosting, pues podemos probar otro hosting. Muchos de ellos os dejan probarlo durante X días, ¿no? Y luego, pues decidir si es adelante o no. Y luego hay un plugin que es este de aquí, Workpoint Hosting Benchmark Tool, que, bueno, te hace un pequeño test de lo que es el hosting, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal funciona un hosting en CPU, en base de datos y, yo qué sé, y carga, tiempo de descarga de información. ¿Qué soluciones tenemos aquí? Bueno, pues tocar la configuración del hosting a través de nuestro cPanel. Hay cosas que se lo vamos a tener que pedir al hosting. O, bueno, pues hemos probado un plan de hosting que va bien o otro hosting, pues cambiarnos. Un CDN, ¿por qué? Porque a lo mejor esos ficheritos pequeños que tardan mucho es porque hemos descubierto que nuestro centro de datos está en otro continente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que buscar un CDN que acerque al visitante todos los ficheritos que componen nuestra web para que los recojan más rápido. Siguiente componente que tenemos que mirar, imágenes. ¿Cómo podemos detectar? ¿Qué señales nos dicen que podemos tener un problema con las imágenes? Bueno, pues que tenemos imágenes con un gran peso o que tenemos muchísimas imágenes en una página. ¿Estamos usando bien los ficheros el formato PNG? Los PNG sabéis que ocupan muchísimo, son muy pesados. ¿Estamos usando un PNG para una foto? Cuidado, vamos a ver. Otra cosa, encajar los tamaños de las miniaturas en nuestra plantilla. Hay algunas veces que no concuerdan los tamaños de nuestra miniatura con el tamaño que tiene asignada la plantilla y está utilizando un peso de una imagen mucho más grande de la que realmente necesitamos, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues todo lo que sea PNG, intentar pasarlo a WebP. Ya tenemos el formato WebP, que lo soportan todos los navegadores. Vamos a pasar a la WebP. WebP tiene la ventaja de que reduce tanto como JPG, incluso más, y admite transparencia, que era uno de los motivos por el que se utilizaba PNG. Pues vamos a pasar a la WebP. Por supuesto, JPG podemos pasar a la WebP para ganar simplemente en espacial. Más o menos un 30%. Hay aquí muchos plugins que te ayudan a pasar de un formato a otro. Aquí tenéis unos cuantos, ¿no? El formato a WebP que está apareciendo ya bastante, yo no lo recomiendo usar porque todavía hay alguna incompatibilidad, no está al 100% estandarizado, ¿no? Y con respecto a ajustar miniaturas, hay muchos plugins para regenerar miniaturas. Hay algunos de ellos que son un poquito, como digo yo, sucios y te regeneran, cuando cambia la miniatura hasta la regenera, pero no te borra las anteriores, ¿no? Estos dos que os pongo aquí sí que borran las anteriores, o por lo menos tienen una opción para decirle que lo borré. Bueno, plantilla. ¿Cómo nos puede estropear la plantilla la velocidad de nuestra Web? Bueno, realmente, siempre y cuando la plantilla traiga una mochila, ¿no? Cuando la plantilla no es solo una plantilla, sino que viene con plugins incorporados, con plugins de maquetadores de pantalla, con plugins de formulario, porque eso ya, digamos, son unas plantillas que vienen con funcionalidad out of the box. Y son, a mí personalmente, ese tipo de plugin no me gusta. Hay gente que viene muy bien porque son muy bonitos o muy completos y vienen con una funcionalidad que se supone que vas a utilizar. Pero bueno, yo no lo recomiendo. Aquí tenéis un ranking de temas compatibles con WhoCommerce y son todos, la mayoría de ellos, ninguno tiene estas mochilas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A ver, pues, si hay un problema de ficheros no encontrados, esto no es un tema exclusivo de las plantillas, sino también de los plugins, cuando un fichero no se encuentra, se queda un poquito, hace como una paradiña, ¿no? El sistema. Se nos puede consumir a un par de décimas de segundo por no encontrar un ficherito. Entonces, aportar esos ficheros o eliminarlo de la plantilla, pues, si no son necesarios, reducir el número de fuentes, cuando vienen muchas fuentes y que a lo mejor no son necesarias, o localizarlas, quiero decir, con localizarlas, descargarlas localmente en tu file host, en tu árbol de ficheros. Y luego, la carga diferida de recursos de terceros, ¿no? Alguna vez que tu plantilla utiliza recursos de terceros, intentar hacer una carga diferida. Esto nos ayuda, hay varios plugins de caché que tiene la opción de carga diferida. Vamos a ver, plugins. ¿Qué señales hay de que el plugin nos puede estar fastidiando la velocidad de nuestra web? Bueno, primero que hay que decidir si este plugin realmente lo necesito, ¿no? Si hay un plugin que no tenemos muy claro si lo necesitamos o no, o que a lo mejor lo vamos a necesitar más tarde, lo mejor es desactívalo de momento. Desactívalo. Y si al cabo de un tiempo ves que no lo necesitas, ves que no falla nada, pues, quítalo del medio. Cuanto menos carga tengamos de plugin, mejor. ¿Cómo buscamos a qué plugin es el culpable? Pues, antes se hacía, pues, desactivando uno a uno, ¿no? Cogías, medías tiempo y ibas desactivando uno. ¿Cuánto tiempo tarda? Ibas desactivando uno. ¿Cuánto tiempo tarda? Sí. Ahora hay un plugin que hace eso, que es el profiler what is loading down UWP. Es un plugin relativamente nuevo. Creo que no tiene ni siquiera ninguna valoración todavía, cuando lo he visto. Y hay otros dos plugins ahí, el Code Profiler, que es esta salida, esta imagen que tenéis aquí es de él. Y luego el Query Monitor, que realmente es un plugin para medir el acceso a base de datos. O sea, cuánto necesitan mis consultas de base de datos, de tiempo o de recursos para poder mostrar mi página. Lo que os decía, desactivar y eliminar el plugin necesario con cuidadito, buscar otro plugin equivalente y hay unos plugins que se llaman carga condicional, que significa que este plugin se activa o desactiva dependiendo en qué página esté o qué esté haciendo. Cuidadito con esto. Yo he tenido malas experiencias y hay que probarlo muy bien, porque a lo mejor creemos que un plugin de formulario solamente afecta a la página de contacto y resulta que estamos pidiendo el correo electrónico para la newsletter en todos los footers de nuestra página web. Bueno, pues no va a funcionar y lo curioso es que ni da error ni nada, sino que simplemente no funciona y te vuelves loco. Entonces, si te vuelves loco y tienes eso, una carga condicional, desactivala de momento, porque es posible que venga por ahí el problema. Con respecto a la base de datos, ¿cómo podemos detectar que hay algún problema? Pues el time to first byte también. También si tenemos un problema con base de datos, nos puede engordar ese tiempo. Aquí, digamos que, ¿cómo vamos a tener un problema con la base de datos? Normalmente, cuando se va acumulando información, aquí el tamaño importa, el tamaño de la base de datos importa. Y hay algunas veces que se acumula con cosas que ni siquiera son datos. Hay datos antiguos, datos basura, que siguen molestando y ocupando sitio ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que limpiarlo. Otra cosa que puedes detectar que va, que en la base de datos hay algún problema, cuando en la parte de administración va muy lento, le cuesta mucho trabajo. Sobre todo, en la parte de administración estás haciendo modificaciones, modificaciones de post, por ejemplo. Sabéis que se generan revisiones. Eso es, son copias y copias y copias de los post antiguos que se quedan ahí en la base de datos. ¿Qué solución tenemos? Pues plugin de limpieza. Ahí tenéis unos cuantos. El primero es un plugin de caché, pero que tiene una opción de limpieza también. Podéis utilizar solamente la parte de limpieza y luego tenéis ahí un par de ellos que seguramente los conocéis. Y luego otra opción es usar un caché de objetos. El caché de objetos está especializado en cachear las solicitudes a base de datos. Entonces, evitamos tener que hacer una consulta a base de datos porque lo coge del caché de objetos. Y hay otra solución. Esta ya es un poquito más sofisticada y es que si dispones de un hosting que tengas tu propio servidor de base de datos, puedes hacerle un tuning si tienes a alguien que sepa hacerlo. Esto en un hosting compartido no lo vais a poder hacer. Bueno, y luego tenemos el caché. Parece que he puesto aquí el caché un poquito así, entrecomillado, porque hay algunas veces que vos decís, bueno, pues yo tengo el caché, pues ya lo pongo y ya lo tengo solucionado. Bueno, pues no. Algunas veces que no funciona esto. ¿Por qué? Porque vemos que el Tantus First Buy sigue siendo el mismo que teníamos antes. Entonces, ¿qué? Mi caché no mejora. ¿Qué pasa aquí? Pues hay que preguntarse. Vamos a ver. ¿Mi web tiene muchas visitas que están logueadas? ¿Hay cambios frecuentes en el contenido? Yo estoy constantemente cambiando el contenido de la portada de mi web de este producto. ¿Estoy cada vez protegido? Bueno, ¿qué soluciones tenemos aquí? Bueno, si estamos cambiando continuamente nuestro contenido, el caché de páginas puede hacer poco, puede ayudarnos muy poquito porque tendría que estar constantemente refrescándose. Entonces, a lo mejor el caché de páginas no nos va a ayudar mucho. El caché de objetos, sí, siempre nos va a ayudar porque es tener más rapidez en el acceso a la base de datos. Aquí tenéis una serie de plugins de caché, hay muchísimos, y luego tenemos desde el más sencillo que surge, no sé si lo conocéis, es el más sencillo del mundo. Lo instalas, lo pones y si vas a configurarlo y dices, anda, no hay configuración. ¿Qué es lo que pasa aquí? No se configura. Es así, tú lo pones y ya está. ¿Qué hace este plugin de caché? Va a atacar precisamente a esto, el tanto Faceby. No le pedáis otra cosa porque no lo hace. Él va a tanto Faceby. Y luego tenemos el de al lado, el W3 Total Caché, que este es todo lo contrario. Esto es súper sofisticado, tiene más cacharritos y cositas que tocar en configuración que te vuelve el loco. Y luego tenemos el punto intermedio, el WP Rocket, que para mí es el mejor equilibrio entre una cosa y otra. Eso sí, es solamente un plugin de pago. Pero bueno, yo creo que puede valer la pena. Y luego tenemos otra serie de plugins que necesitan, tengo aquí marcado en otro color, porque necesitan que tengamos instalado en el hosting algo más. Por ejemplo, el plugin de SiteGround Optimizer puede utilizarse, aunque no tengas un hosting de SiteGround, pero no aprovecha todas sus peculiaridades a no ser que lo tengas instalado en el hosting de SiteGround. Y luego igual ocurre con Light Speed Caché, que tenéis que tener un servidor de Light Speed para poder aprovechar. Igualmente, este plugin de SuperPage Caché para Cloudflare, que tenéis que tener Cloudflare instalado. Muy importante, hay que revisar la configuración de caché. Cuando decimos, tengo un plugin instalado, no me ha funcionado. Bueno, es que a lo mejor hay que adaptarlo a tus necesidades. Hay que tocar la configuración, ver qué particular del caché tengo que activar o desactivar, porque no todo vale para mi web. Si tengo muchas visitas logueadas, como os decía, el plugin de caché no vale. Hay algunos cachés que pueden cachear sesiones logueadas. Bueno, cuidado, siempre tiene uno el miedo como administrador, y no entrará un cliente, un visitante, y de pronto tengo un problema con el caché y le está enseñando los datos de otro que ha cacheado antes. Esto hay que probarlo muy bien. Incluso he visto algún caché que tiene esta opción, pero que pone no recomendado. No inspira mucha confianza, ¿no? Y bueno, pues nada más. He corrido un poquito porque iba un poquito apurado. Y bueno, pues aquí me tenéis. Soy Germán Cabezas, ya me ha presentado antes Lidia. Me dedico a hacer tiendas online, páginas web, sobre todo comercio electrónico. Pues un viejo rockero de la tecnología de información con Wordpress solamente llevo desde 2016. Y bueno, pues nada más. Ahí me tenéis si me queréis para algo. Venga. Muchas gracias. Tienes que correr un poquito. Gracias. 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 Muchas gracias, Germán, por tu charla. Muy interesante. Te quería preguntar por tu experiencia con Redis. ¿Qué tal te había ido? Porque nosotros lo hemos montado hace poco y lo hemos tenido que quitar porque con los custom fields, a veces en el propio backend, entrabas al post y resulta que te estaba dando datos que no estaban en la base de datos. O sea, nos estaba devolviendo cosas de la caché que luego hacías a la base de datos y había otra cosa. No te puedo ayudar mucho porque yo con Redis no he trabajado. Sé que se utiliza para eso, pero no tengo experiencia. Entonces, supongo que será algún problema de implementación. O sea, que ahí no te puedo ayudar mucho. Lo siento. Hola, Germán. Gracias por la charla. ¿Qué tal? Mira, yo te quería hacer una pregunta. Tengo un botón dentro de WordPress que se llama Purgar KHSG. Está creo que dentro del SG Optimizer. Y yo de vez en cuando, de hecho, cada vez que entro yo creo que le doy a ese botón, pero no sé si estoy haciendo bien o mal. Es decir, no sé si es bueno purgar mucho la caché o es mejor dejarla de vez en cuando para lo que tú dices, que no sea… Purgar la caché es cuando dices esto. He modificado algo, pero no me aparece la modificación. Entonces, eso significa que lo que llaman el caché sucio, que el caché es una copia. Ahí en la imagen ponía fotos, no es una foto de un momento dado de cómo está la información. ¿Qué ocurre? Que si cambia la información y el caché no se da cuenta de que ha cambiado, te sigue mostrando la información que había antes. Entonces, si tú has hecho cambios y quieres estar seguro de que tus visitantes vean ese cambio, tienes que purgar la caché. En teoría, lo debería hacer automáticamente, pero sabemos que muchas veces cuando haces cambios, sobre todo si estás desarrollando o implementando, tienes que borrar la caché constantemente para ver los cambios. Hay un caso típico que es la portada, una portada de una tienda que dice novedades. Yo meto un producto nuevo y entonces la caché me va a actualizar la ficha de ese producto que es nuevo o cuando haga una modificación. Pero la portada no se toca, entonces no aparece en la portada ese producto nuevo. Hay que también borrar la caché de la portada para que te coja el cambio. Bueno, gracias. Buenos días, yo soy Denis. Yo tenía una pregunta. Por ejemplo, yo estaba llevando una página y había unas fotos pequeñas que ya estaban como obsoletas y dije una vez, pues lo voy a borrar. Y a partir de ahí se puso lenta la página porque intentaba buscar ese archivo que quizás estaba enlazado y bueno, después de semanas o días, lo que sea, lo pude encontrar por inspector web. Entonces quería saber si hay algo que me pueda intentar rastrear, como dice aquí, me estuvo comentando enlaces rotos para yo poder quizás diagnosticar y no borrar por borrar. Sí, bueno, hay un plugin o varios que te buscan enlaces rotos, ¿no? Y una imagen es un enlace roto. No sé si te he entendido bien que cómo puedes prever si antes de borrarse eso te va a afectar. Pues es complicado. Es complicado, o sea, de todas maneras, si manejas mucho el inspector web puedes descubrir muchos fallos, ¿no? Es interesante que os quedéis a la próxima charla porque es muy fácil desde el inspector ver si falta algún fichero. Es facilísimo. Y ahí, como me estás contando, ¿verdad? Había retrasos, ¿no? He mostrado la página porque se queda atascado. Cuando no encuentras fichero donde tú le dices, debe ser que el sistema operativo se pone a dar vuelta a buscarlo en otros dos o tres sitios que tenga marcado. Y eso, al final, te retrasa la entrega de la página. Hola, Germán. En primer lugar, felicidades por la charla. La has explicado súper ameno y súper bien. Te iba a preguntar qué CDN normalmente usas o cuál recomiendas. Gratis. Pero aún así gratis funciona. Yo es que he probado varias y... Bueno, vamos a ver. Siempre hay que usar CDN. Pues no. Vamos a ver. ¿CDN para qué es? Es para dos cosas. Bueno, la principal. Si nuestros visitantes están lejos de nuestro centro de datos, de fondo de datos, que utilizan nuestro hosting. Si nosotros tenemos un hosting en España, pero muchos de nuestros visitantes están en Latinoamérica, pues en España lo vamos a ver. No va a ver una velocidad estupenda, pero los que nos consultan de Latinoamérica... Claro, que ese problema es muy común. El CDN se hace una copia lo más cerca posible allí para ayudarte. No se hace una copia de toda tu web, se hace una copia en principio de los ficheros estáticos, los CSS, no sé qué, las imágenes, tal. Yo mostraba ahí una cosa de usar el caché de Cloudflare. Ahí no hay que usar, porque Cloudflare tiene también un caché de página, que cuesta dinero. Sí, lo suelo usar, estoy al tanto. Sí, bueno, por tanto, el que te he puesto ahí, lo usa sin pagar de... Vale. Quizá no todo, pero puedes usar parte de ese caché también. Claro, porque Cloudflare por defecto te da una CDN básica gratis. Eso es. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Hola, Germán. Muchas gracias por la charla. Quería preguntarte qué estrategia sigues tú, si es que la hay, en cuanto a caché para un e-commerce, más allá del carrito. Quiero decir, hay que tener un control del stock, de los productos que estás mostrando, etc. ¿Qué estrategia sigues o recomiendas para eso? Bueno, precisamente el carrito, vamos a ver, ¿cómo te diría esto? Hay ciertas páginas de un e-commerce que los cachés las conocen y no las cachean por defecto. Por ejemplo, la cesta, la página de finalizar pedido, normalmente no la cachea. Entonces, yo la estrategia que utilizo es un caché, digamos, lo llamo yo estático. Los cachés normalmente se refrescan cada X tiempo, se resetean, se autopurgan cada X tiempo. Sin embargo, en un e-commerce, si no estamos tocando todos los días los precios o las imágenes de los productos y tal, yo prefiero un caché que no se refresque o que se refresque lo mínimo posible. O que incluso yo controle cuando lo refresco. Porque yo sé cuándo cambia algo en el e-commerce. Porque si no, sobre todo si tienes muchos productos, vas a estar siempre mostrando, nunca vas a estar con la seguridad de que estés mostrando el último precio, la última versión de lo que estás haciendo. Yo lo que recomiendo, en algún cliente le pongo yo el botón, como decía el compañero, de purgar. Digo, cuando metas un producto nuevo, purga. Purga todo, si no es muy grande, el e-commerce te lo puede permitir. Si es muy grande, a lo mejor no. A lo mejor tiene 5 gigas de caché y a lo mejor tarda un poquito. Pero es lo que te recomiendo. Intentar retrasar el refresco del caché. Hola Germán, buenos días. Enhorabuena por la charla. Yo quería preguntarte si recomiendas en los hostings que ya viene la caché V-Varnis, si recomiendas además instalar un plugin de caché dentro de WordPress. Hay cachés que tienen, o sea, hay cachés, no he trabajado con Varnis. Yo sé que los cachés sí, lo único que me encuentro es que tienen un enganche con Varnis para que cuando purgues el caché, se purgue el caché de Varnis. No he trabajado con ese tipo de caché. Supongo que traerá su ventaja, pero no te lo puedo comentar. Lo siento. Gracias. 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 Gracias.